Buenos días, queridos hermanos que están por las plataformas de Estudia para Medio, gracias por el tiempo que se tuvo. Para que compartamos estos momentos de preguntas, ustedes, como dice muy bien nuestro amigo Epifanio, ustedes hacen el programa en la medida en que nos preguntan y podemos contestarles si está a nuestro alcance. Qué bueno, estamos ya en las postrimerías prácticamente de este tiempo durante el año y acercarnos al adviento, camino a la Navidad. Dios quiera que tengamos un material propio de adviento. El año pasado no lo tuvimos, como nos hace falta Sor Loret, que preparaba aquellas posadas, aquellas reflexiones en el contexto histórico que estamos viviendo y qué mejor contexto que este, que estamos en el que estamos, pandemia, post-tormenta, situación política, para hablarle al corazón a nuestra gente. Quiera Dios que alguien de los nuestros prepare material para que nos sirva todas y a todos para llegar a nuestros feligreses en nuestras parroquias. Epifanio, buenos días. ¿Qué tal, Padre Ovidio? Buenos días. Muy buenos días también a toda la familia hondureña, a cada uno de ustedes que en tierra catracha y que también en el extranjero nos escuchan. Les saludamos a ustedes. Gracias por estar con nosotros y desde ya les hacemos la invitación, ¿verdad, Padre Ovidio? Para que se comuniquen con nosotros al 2257-1953 y puedan plantear sus preguntas, puedan hacer esas consultas que ustedes consideren y también pues poder hacer cada uno de esos comentarios de este tiempo que transcurre, Padre Padre y que ya nos acercamos. Qué interesante, un mes de octubre en el que estamos llamados a ser misioneros, en el que estamos llamados a solicitar la intercesión de la Virgen con el Santo Rosario y de igual manera un mes dedicado, Padre Ovidio, a poder en familia ver el tema del cáncer de mama, una enfermedad que también está haciendo estragos en nuestra sociedad, pero que también hay muchas guerreras, muchas personas sobrevivientes, que de ellas nosotros la siguiente semana estaremos presentando una serie de entrevistas acerca de esas mujeres que están luchando y que son guerreras de este cáncer de mama, Padre Ovidio. Sí, así es. Tantas cosas que tenemos por enfrente. Es un misionero, como usted lo dice, tenemos que rescatar esa identidad de la iglesia que es por naturaleza misionera, deja de ser ella misma si no es misionera. El lema me llama, el lema me llama mucho la atención, fíjese, Padre, no podemos callar lo que hemos visto y oído, muy interesante, de Hechos 4.20. Lo que hemos visto y oído no lo podemos callar. Son los mujeres testigos de la resurrección de Cristo porque lo han visto, y no lo quieren silenciar, sino darlo a conocer. Bien, la propuesta del domingo, ¿no? El Señor no condena la riqueza, sino el uso de la riqueza, ¿verdad? Creo que hay que detenernos en ese versículo. Primero, ese joven entusiasmado, en la versión de Mateo y Lucas, es un joven que se acerca entusiasmado a Jesús, que se postra delante de Jesús, lo reconoce su señorío. En segundo lugar, la pregunta, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él, como todos nosotros oyentes, tenemos sed de eternidad. Recordamos ese canto que ya no lo entonamos en las parroquias, con sed de eternidad, hemos nacido con sed de eternidad, hemos crecido. Como lo dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón se regocija hasta que descansa en ti. Aquel joven, como tantos que nos escuchan, tienen sed de eternidad. Y por eso la pregunta, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? El Señor le desglosa los diez mandamientos. ¿Cuál es la respuesta de aquel joven? Desde pequeño los he cumplido. Pero eso significa que el señorío de Dios estaba en su vida. Como dice el texto mismo, ¿Qué difícil es entrar en el reino de Dios aquellos que han puesto la confianza en el dinero? Ese versículo, de alguna manera, cataliza la concepción de riqueza. La primera afirmación. ¿Qué difícil es a un rico entrar en el reino de los cielos? Es más fácil que pase un camello por el ojo y una aguja. Pero lo veo con mayor cobertura y mayor comprensión lo que dice qué difícil es que aquel que entra en el reino de Dios aquellos que ponen la confianza en el dinero. O sea, la riqueza no es mal en sí misma. La riqueza que es bien habida, bien obtenida, honradamente obtenida. Claro, en Honduras es lo que menos hay. La mayor parte de la riqueza es mal obtenida, ¿verdad? Como lo sabemos de sobra. Lo cierto es que de aquellos que han puesto la confianza en el dinero. Y fíjense que no es la cantidad, es la manera en que yo confío en ese dinero. No ve cantidades, sino ni la confianza en el dinero. Como dice don Miguel de Cervantes, Saavedra, poderoso caballero es don Dinero. Con Dinero compramos conciencia, como lo harán en estas elecciones. Dios quiera que nuestro pueblo sepa reaccionar y que en las primarias haya elegido a los que va a castigar, porque no pueden hipotecar su voto por una bolsa solidaria, por una lámina de zinc, por una bolsa de cemento. ¿Padre? ¿Verdad? Sí. Y tenemos que quedarnos con esa imagen de joven rico, porque cuando nos referimos siempre a estos versículos, siempre hablamos de un joven rico, y los que ya no somos jóvenes, pues nos tendemos como a decir, no me compete a mí. ¿Es correcto? Creo que la cobertura la da el siguiente versículo. Qué difícil es entrar al reino de los cielos a los que confían en el dinero. No se reduce a juventud. Tiene más cobertura, ¿cierto? Así es. Y tiene más cobertura, tanto en cuanto nos dice a la cantidad de dinero. Puede ser poco el dinero que se tenga, muy poco, pero de repente la confianza está en él. Una pregunta que le hacen en el catecumenado, en el segundo escrutinio, ¿quién es tu seguridad? La pregunta que debemos hacernos, ¿quién es su seguridad adicta? ¿Es su hijo que estudia una carrera rentable? ¿Es el seguro de vida que usted tiene? ¿Es sus ahorros? ¿Quién es tu seguridad? De repente la tenemos en una persona concreta que nos va a salvar en el ocaso de nuestra vida, cuando ya no podamos. Una pregunta que debemos hacernos, ¿quién es tu seguridad hoy por hoy? ¿Es el Señor? ¿Es tu hija? ¿Es tu hijo? ¿Es tu marido? ¿Es tu esposo? ¿Es tu dinero? ¿Son tus ahorros? ¿Es tu casa? ¿Quién es tu seguridad? ¿Dónde está tu tesoro? Dice el Señor, está tu corazón. ¿Quién es nuestro tesoro hoy por hoy? ¿Verdad? Preguntárnoslo con mucha objetividad, con mucha seriedad. ¿Verdad? ¿Quién es tu seguridad hoy por hoy? ¿Quién era la seguridad para aquel joven brito? Su riqueza. ¿Verdad? Se fue muy triste. Primero entra entusiasmado, se pone de rodillas y ante la demanda de Jesús, ante la propuesta de Jesús, vende lo que tiene, dáselo a los pobres y atesorarás un tesoro en el cielo. Como lo dice el mismo Jesús, atesora, atesorosa en el cielo, donde no hay ladrón que robe, ni polía que tarcoma. ¿Verdad? ¿Cómo se va de esta vida? No se lleva nada. Nada. Se va con las manos vacías, así como nació. ¿Verdad? Llevamos aquello que compartimos con los demás. Aquello que pueden ser nuestros jueces, en el día final, tuve hambre y me dio de comer, tuve sed y me dio de beber, estaba desnudo y me vistió. ¿Verdad? No nos llevamos absolutamente nada. Y, ojo, porque esa justificación por la fe hace que muchos, sobre todo en este gobierno, se hayan enriquecido de la noche a la mañana y se meten a denominaciones donde son justificados por fe. No, Dios ya me perdonó. Un justificado por fe, como lo hace Saqueo, capítulo 19 de Lucas, ¿verdad? El Saqueo que quiere ver a Jesús, Jesús que no lo quiere ver, lo quiere mirar como miró, a que el joven lo miró con cariño, a que se quiso ver a Saqueo con misericordia, con ternura. Y Jesús se autoinvita a la casa de Saqueo. Hoy tengo que hospedarme en tu casa y él lo recibe contento. ¿Qué hace Saqueo? Se pone de pie como hombre libre. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Al que he defraudado le restituiré cuatro veces más. Sentencia, capítulo 19, versículo 10 de Lucas. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Por qué llevó a la salvación? Porque hizo en buen castellano resarcir, devolver lo que no le pertenecía. Saqueo es consciente, como todos los publicanos, que son ladrones públicos y que sobran en el país, ¿verdad? Publicano en la Biblia es un ladrón público. Es un judío al servicio del Imperio Romano que cobraba impuestos como Mateo en un mostrador, pero que no rendía cuentas para nada. Se quedaba con la mayor parte y saqueó. Era jefe republicano, honraba su nombre, era saqueador de impuestos. Pero el hombre lo tenía todo y no tenía nada al final. Quiere ver a Jesús, Jesús lo quiere mirar, poner su mirada de cariño como lo hizo con el joven rico. Le quedó viendo, mirando con cariño, ¿verdad? Y le da su misericordia, su compasión. Pero la actitud de saqueo debe ser la actitud de un ladrón público. Padre Ovidio. Hola. Ahorita que usted menciona ese detalle, igual me recuerda que es uno de los puntos que su santidad el Papa Francisco mencionaba ayer. El hecho que esta persona se acercó corriendo, ¿verdad? Dos verbos de cercanía, dos verbos de la inmediatez y sobre todo de querer cambiar, de querer ser una persona diferente, igual como usted ahora lo está mencionando. Se acercó y no fue lento, sino que iba corriendo, dice la palabra de Dios. Padre Ovidio. Sí. Corriendo entusiasmado. Iba entusiasmado. Como todo joven, es entusiasta. Busca la autenticidad. Es lo que buscaba, ser auténtico. Pero va a chocar con esa debilidad. ¿Verdad? Tiene mucho dinero y la expresión de Jesús es bien concreta. Es difícil entrar en el reino aquellos que han puesto la confianza en el dinero. No es tanto el volumen de riqueza, sino la confianza puesta en lo poco, en lo mucho o en lo demasiado que tengo. ¿Verdad? Dichoso el hombre, dice el salvista, que ha puesto su confianza en el Señor. El joven pierde el entusiasmo y se retirá muy entristecido porque era muy rico. Era joven, era muy rico. Pues bien, los aposteles se desaniman de cierta manera. Pero vuelvo a lo primero que estaba hablando. Un justificado hace actos de justicia, como lo hizo Saqueo. Saqueo era consciente que robarle al Estado es robarle al pobre, es robarle la educación, es robarle la salud, es robarle el futuro, es robarle la esperanza. ¿Verdad? Y con esas nuevas leyes que el Congreso, ¿Verdad? Muchos del Congreso que son perversos, el perverso, el mal lo hace bien y el bien lo hace mal, va a criminalizar toda protesta. Sí. Le va a cerrar las puertas a entes bancarios excepto a los que son terroristas y narcotraficantes que están curando la salud. ¿Cierto? Sí. La fiscalía que llora y el Congreso que la pellizca, ¿Verdad? Que le está atando las manos para no proceder contra aquellos que han saqueado al Estado. Y ahorita hay un panel... Padre, aquellos que están para ostentar a cargos públicos no están ya obligados a poder entregar cuentas, a poder sanear cuentas y poder saber su honorabilidad respecto al manejo de recursos. Quedaron libres ya de esa responsabilidad. La unidad de política limpia me pregunto para qué está. ¿Qué hacen ahí estos amigos magistrados si no tienen nada más que hacer? Los hacen ver como una figura decorativa. Así es. Exactamente. Exactamente. Estamos ya entrando al ritmo de Nicaragua y de Venezuela. Como dice el politólogo mexicano, ¿Verdad? El poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Verdad? Y es lo que está pasando. Estamos ya como Nicaragua. Estamos ya como Venezuela. Lastimosamente la avaricia, como dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, es una idolatría. Ahorita hay unos panelistas en un programa muy reconocido, ¿Verdad? Hablando de este tema. Qué pena aprovecharse de que el pueblo está anestesiado con la selección. Yo creo que a esta altura ya no, pero anestesiado por el partido con Costa Rica, un momento de feriado. ¿Y cómo son los perversos? El mal lo hacen bien y el bien lo hacen mal. ¿Verdad? No se puede catalogar. Sin duda que en el Congreso hay gente honorable, queda un gente honorable. Pero ya no podemos hablar de padres de la patria, sino de padrastros y madrastras de la patria. Lastimosamente, esa es nuestra realidad. Esa es la situación a la cual todos y cada uno de nosotros tenemos que ver qué papel vamos a desarrollar, tal como lo ha dicho el Cardenal Rodríguez Maradiaga, respecto al proceso electoral ya del 28 de noviembre. Saber cada uno de nosotros no ir a votar, sino que elegir bien para poder ejercer nuestro sufragio. Si vamos a votar, que sea de manera consciente, no porque soy liberal, nacionalista o de otro partido político desde raíz, desde nacimiento, sino porque son personas que van a representarnos dignamente a cada uno de nosotros. Gracias a ustedes que están con nosotros en las redes sociales Wilson Vázquez. Les saludamos de igual a Delmis García y a todos ustedes les invitamos a marcar el 22571953 para que hagan sus consultas, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas también y el Padre Ovidio amablemente va a responderles a cada uno de ustedes. Recuerde, la dinámica es esa, usted nos ayuda a hacer el programa, usted nos llama, hace las consultas y el Padre Ovidio responde a esas consultas mientras usted se anima pues seguimos comentando acerca de este evangelio que nos invita a esta liturgia de la palabra del domingo próximo y que hoy pues precisamente en eso estamos, en donde estamos viendo no una riqueza, Padre, que sea mala, ¿verdad? Porque habrá que hacer esa aclaración y usted lo ha mencionado, sino que aquella riqueza que se ha hecho de mala gana, de mala forma, pero de igual forma esta riqueza que no es compartida, Padre, porque puede ser que tenemos poco, tenemos nuestro salario, pero ese salario no lo compartimos, no vemos las necesidades de los demás y es ahí en donde el apego al dinero, entonces no está haciendo de cada uno de nosotros lo mejor, ¿verdad? Me dicen que tenemos llamada telefónica, Teresa Barahona, le saludamos, Teresa, y el Padre Ovidio también le está escuchando, Teresa, bienvenida al programa. Muchísimas gracias y muy buenos días. Yo quiero consultarle al Padre que me amplíe sobre algo que leí, ahí donde Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿verdad? Bueno, ya lo saben los demás. Yo leí que el ojo de una aguja, el ojo de una aguja se le llamaban a las puertas de Jerusalén que les hacían bastante angostas porque ellos pasaban encerrados, entonces las personas tenían que dejar el camello fuera de entrar ahí a Jerusalén. Quisiera que me ampliara sobre 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 esto que leí. Perfecto, perfecto. Gracias Teresa Barahona, muy amable. Padre Ovidio, ahí tenemos una consulta. Teresa ya tiene la respuesta, Teresa. Es cierto lo que ella dice, se le llamaba ojo de una aguja a las puertas de las murallas de Jerusalén y las hacían así para evitar que los camellos entraran a la ciudad. Por ejemplo, usted va a la Basílica de la Natividad y la puerta de entrada usted tiene que agacharse. una razón dicen es para adorar el lugar, obligarlo a venerar o adorar aquel espacio donde nació Jesús. Venerar en la palabra, venerar. Y otra razón es pragmática para que no entraran con sus camellos a ese lugar sagrado. ¿Por qué? Así era la tradición, esa era la costumbre. Es cierto lo que dicen, no entiendan, ojo de una aguja valga el término comparativo, ¿verdad? Se le llamaba ojo de aguja a las puertas de la ciudad amurallada de Jerusalén y eran angostas para evitar que entraran con los camellos a la ciudad, ¿verdad? Lo que supone la suciedad, en fin, lo que es pelen por la piel no es lo agradable de los camellos, se lo digo porque los he tenido cerca, ¿verdad? Y no es tan aromático lo que lo que expulsan. Lo cierto es que tiene razón Teresa, pero vale la expresión, ¿vale? En términos comparativos si lo ven el sentido en que lo dijo Jesús hablando de las puertas de la muralla de Jerusalén o si quiere verlo en la aguja con que usted remienda su camisa o pega un botón. Lo cierto es que la operación permanece. Es difícil entrar en el reino al que ha puesto la confianza en el dinero. Indistintamente la riqueza que tenga, ¿verdad, padre? Indistintamente de eso es bien difícil. Es la confianza que se tiene. Exactamente. René Ortiz, padre de La Granja, está en comunicación también y le atendemos a continuación. René, buenos días. Bienvenido al espacio Respuesta con el Padre Ovidio. René. ¿Le escuchamos, René? Sí. Díganos. Buenos días. Quería aprovechar la sabiduría del Padre Ovidio para que me aclarara una confusión que tengo yo en relación a los ángeles, a los arcángeles y a los querubines y serafines de Dios. Por favor, le agradezco de antemano. Muy bien. Don René, según la Biblia hay como una jerarquía dentro de los ángeles. ¿Verdad? Se habla más generalmente de ángeles y arcángeles. Es lo que más se habla en la Biblia. Como que hay una... No es como. Hay una jerarquía entre ellos. Miguel, Gabriel y Rafael entran en la categoría de arcángeles. Da la impresión que son aquellos que tienen una función directa una misión directa que Dios les ha confiado. ¿Qué significa Rafael? Salud, ¿verdad? Medicina de Dios porque se cura Tobías a través de aquel ángel que le auxilia. A Gabriel significa fortaleza de Dios pero nosotros lo vemos como el mensajero por ser él el que lleva el anuncio del ángel a María de la encarnación. y Miguel quien como Dios ¿verdad? Son como ángel los arcángeles tienen una misión muy específica muy directa. Cambio los ángeles da la impresión lo que podemos interpretar que son funciones así muy comunes confiadas a ellos como lo dice el salmista él ha dado órdenes a tus ángeles para que te guarden en sus caminos y tu pie no tropiece en la piedra y en la religiosidad nuestra hablamos del ángel y de la guardia ¿verdad? Aquel que me cuida y lo vemos ahí en estampitas y lo vemos a la cabecera de la cuna de un niño como para presencializar valga la expresión a estos seres espirituales que como dice el salmista nos guardan y nos protegen en nuestros caminos y querubines y serafines es otra expresión yo creo que es homologada para mí es un sinónimo sinceramente no le podría contestar con precisión pero creo que están en la misma línea una jerarquía en paralelo serafines y querubines serafines equivaldría a ángeles y querubines a arcángeles no estoy seguro que algún biblista conoce de eso y nos aclara se lo agradeceríamos note que en la catedral están los siete arcángeles ¿verdad? que nos narra creo que es el libro de Tobías ¿verdad? está Miguel en el centro y los demás a su alrededor como un ejército de ángeles expresiones que son muy bíblicas ¿verdad? para hacerles sentir la presencia la cercanía de Dios para con nosotros pero como lo decía en un programa quiera Dios que nosotros seamos un ángel para los demás de carne y hueso de repente con debilidades con falencias pero que podemos ser un ángel para los demás pero igual esa expresión he encontrado ángeles de carne y hueso en mi camino gente que le ha tenido la mano ¿verdad? pero la iconografía padre igual el arte religioso ha relacionado mucho a los querubines con niños con niñas recién nacidos con bebés pero ya a nivel de la iconografía ¿verdad? si la iconografía lo plasma de esta manera pero bíblicamente no tenemos una precisión clara lo que si es preciso es los arcángeles Miguel Gabriel y Rafael y en torno un ejército de ángeles que son como sus auxiliares pero los arcángeles tienen una misión específica muy bien padre ya se marcan las 9 de la mañana con 2 minutos necesitamos ir a una pausa padre Ovidio luego vamos a retornar para continuar con ustedes ya siempre con esta dinámica de ustedes haciendo sus consultas una pausa y ya volvemos seguimos con ustedes a través de las plataformas de Suyapa Medios gracias a ustedes por estar con nosotros a través de Radio Católica La Voz de Suyapa también a través de Suyapa FM Estéreo a través de Suyapa TV que llegamos hasta la intimidad de su hogar agradecemos a ustedes por permitirnos estar allí verdad con ustedes en casita a ustedes que están en el extranjero y que también están con nosotros a través de las redes sociales les agradecemos a ustedes la gentileza y esa amabilidad son muchas personas que están con nosotros para el caso Mayra Alejandra verdad que está comentando he estado leyendo la Biblia nos dice Mayra Alejandra y quisiera saber si es posible subrayar las lecturas o tengo que apuntar en una libreta aparte hay lecturas que realmente dice hay lecturas que realmente son muy importantes hay lecturas que realmente me hacen reflexionar y otras que quisiera familiarizarme más muchas gracias le pregunto porque quisiera ser respetuosa con la palabra del Señor Dios los cuida a cada uno de ustedes Mayra Alejandra gracias por esa por esa consulta agradecemos mucho su consideración yo personalmente yo prefiero no no rayarla yo mis apuntes cuando estamos preparando alguna reflexión o algo lo hago una libreta o hay unos separadores de Biblia verdad que los hago con cartulina y ahí entonces voy anotando alguna referencia bíblica que me es importante y ahí lo hago pero yo personalmente prefiero no hacerlo porque igual pienso como usted dice allí quisiera ser respetuosa con la palabra de Dios algunas otras personas lo hacen verdad entonces creo que ya cada quien lo pudiese hacer pero si el padre Ovidio nos auxilia por favor padre porque no se trata muchas veces de manera personal sino que qué es lo que dice nuestra santa madre la iglesia Mayra Alejandra padre le saluda y nos comenta que ella lee continuamente la Biblia quisiera saber si es posible subrayar las lecturas o tengo que apuntar en una libreta aparte hay lecturas dice Mayra que realmente le hacen reflexionar y quisiera familiarizarse con estas citas bíblicas pregunta Mayra porque ella es muy respetuosa de la palabra de Dios pero quisiera saber si está faltando o está ofendiendo a Dios y ella subraya la Biblia padre Ovidio yo creo que es cuestión de criterio personal le fallamos a Dios cuando nos salimos de los días mandamientos porque a veces respetamos esa escritura y nos respetamos al vecino por decirla yo subrayo cosas breves pero brevísimas verdad es palabra de Dios escrita por seres humanos porque fue dirigida a seres humanos pero esa palabra tiene su concreción en la vida diaria yo admiro a las personas que respetan al santísimo y se retiran de espaldas pero le dan la espalda al hermano ahí está es una cosa que contradecimos a veces y respetamos la decisión de ellas si eso para ellas respeto a lo sagrado muy bien excelente si quiere sacar como epifanio notas aparte es mucho mejor porque se las aprende porque uno escribe lo que yo vivía en italia cuando estudiamos en la gregoriana yo copiaba mis notas en italiano y las transcribía a la computadora en español y estaba estudiando ¿me explico? si si cuando uno lo escribe tiene como dos dos opciones además de captarlo en la mente lo está escribiendo y la memoria lo guarda más fácilmente esa es una ventaja ¿verdad? exactamente muy bien gracias a Mayra Alejandra esperamos hayamos podido ayudarle un poco con estas consultas recuerde el 22571953 usted nos llama y puede plantear sus preguntas al padre Ovidio Rodríguez tenemos otra pregunta en línea telefónica muy buenos días nos gustaría saber su nombre le saludamos hola buenos días su nombre a Milcar Aguilar a Milcar díganos quería hacerle algunas preguntas si de Adán a Noé hubieron 10 generaciones cuántos miles de años cuando vino el diluvio también en aquel tiempo después dice después del diluvio de los hijos de Noé se pobló el planeta tierra eso duró miles de años ahora el orden celestial ángeles arcángeles serafines y carubines Satanás era carubín era un ángel precioso que tenía todas las bellezas de aquel tiempo sin embargo en él se enfermó y quiso igualarse a Dios en cuanto a la resurrección Job nos dice porque yo sé que estos mis ojos verán a mi redentor y que yo me levantaré del polvo así es que todo se levantará del polvo porque toda la creación viene del polvo de la tierra esas son mis preguntas para yo ir gracias a mil caraguilar muy amable padre si no se no se no se se le fue más audible le dio poco le escuché se entrecortaba un poco el audio no sé si tiene preciación si preguntó cuáles son estas generaciones que pudieron haber estado entre Adán y Noé él mencionaba 10 generaciones verdad de todo un pueblo entre Adán y Noé e igual le mencionó el hecho de que fue con la familia de Noé verdad que se pobló toda la tierra y al final menciona a Job cuando Job menciona que mis ojos verán al Redentor entonces la pregunta de Don Amílcar en relación a Job es que entonces todos todos vamos a ser redimidos no ojo con lo de Job el libro de Job responde a una situación que se daba en ese tiempo si yo me porto bien Dios me bendice si me porto mal me maldice y cuando miraba muchos justos que eran honrados transparentes y miraban a un perverso crecer ellos se planteaban esto no puede ser así eso se llama justicia retributiva si me porto bien me bendice si me porto mal me maldice no se hablaba de eternidad ni de castigo eterno o de premio eterno en ese momento histórico entonces el libro de Job viene a responder recuerden cómo comienza Satanás le pide permiso a Dios para probar a Job y le dije ya ve pruébalo pero no me lo toques Job era un hombre justo y un justo que perdió elefantes camellos le quitó 10 hijos y nos dejó esa frase lapidaria el Señor me lo dio el Señor me lo quitó si acepto de Dios los bienes porque no acepto los malos y cuando le manda lepra que la lepra era símbolo de un pecado personal o un pecado de sus antepasados Job en cierto modo se revela porque cuando él ve la genealogía sus descendientes no fueron gente mala fueron gente justa por eso él dice y empieza a hablar del término eternidad en esta carne mía contemplaré a Dios mi salvador le veré yo mismo y no otro introduce el término vida eterna que hasta ese momento no se hablaba de vida eterna la revelación de Dios es progresiva va de menos a más en tiempos de Job reitero se hablaba de justicia retributiva si me porto bien me bendito si me porto mal me maldice y cuando miraba a hombres justos que no progresaban pero los impíos el libro viene a responder que no solo hay premio en esta vida sino que hay premio después de esta vida y castigo también por eso habla Job prácticamente de resurrección y de vida eterna en esta carne mía contemplaré a Dios mi salvador en cuanto a cuántas generaciones hay entre Danieva y Noé la Biblia no nos dice nada honestamente yo nunca he leído cuántas generaciones pasaron lo que trata de ver el diluvio que es como una nueva creación una nueva creación verdad y esa nueva creación traerá algo nuevo la antigua ha pasado y le da paso a lo nuevo con la gente que se salvó del arca y no sé si sabe don Epifanio cuál fue el último animal que entró en el arca el delfín el delfín Padre Ovidio muy bien volviendo a esta relación de la palabra de Dios del día de ayer cómo interpretar nosotros ahora verdad en el tema mismo de usted ya nos ha hablado de no al apego al dinero pero dice la palabra de Dios le dice Jesús vende todo lo que tienes ven y sígueme da la impresión que como que lo quiere asociar al grupo de los doce tal vez ya no los tenía completo todavía da la impresión porque es una exigencia bastante radical al estilo que lo dejó Pedro dejó sus redes que eran podridas su canoa no era nueva tampoco Mateo dejó su trabajo frecuentemente la remendaba Pedro entonces da la impresión que el señor Jesús quiere de este joven un seguimiento como el de los apóstoles radical totalmente verdad esa es la impresión que nos da recuerde lo que dice Pedro después señor hemos dejado todo que nos va a tocar y que era todo para Pedro sus redes su barca a los hijos del cebedeo rompieron con sus afectos con su papá Pedro y Andrés rompieron con su seguridad que eran las redes verdad esa era su seguridad las redes rompieron con lo afectivo efectivo la seguridad económica porque era su sobrevivencia rompen con eso para seguir radicalmente al señor da la impresión que el señor quiere de este joven un seguimiento radical asociándolo al grupo de los doce el vende todo lo que tienes padre como asumirlo nosotros que estamos en esta realidad hondureña en esta realidad del esfuerzo del día a día del mes del día a día estirando el salario porque el combustible va para arriba cada vez más como entender eso de vende todo lo que tienes vende tu egoísmo vende tu falta de solidaridad vende tu indolencia hay que vender eso que nos impide compartir con los demás ¿cierto? vende eso prescinde de eso para seguir plenamente al señor no cabe duda que estirar la faja es tarea de cada día sobre todo aquellos que sufren las secuelas de la vuelta a los combustibles como ha sucedido esta mañana son los más pobres pues ¿verdad? como dicen los empresarios los de a pie los que sufren las secuelas de todos estos impuestos de todas estas cargas económicas que nos han impuesto ¿verdad? y es que no dan ningún informe del tazón de la seguridad ¿verdad? comprándose al ejército o atendiendo la piquito que querés ¿verdad? para que aplaudan decisiones inconstitucionales o en fin creo que hoy tenemos que despojarnos del egoísmo de la indolencia de la de aquello que nos hace alejarnos de los demás para estrenernos más cerca y revestirnos de las entrañas del buen samaritano como les repito esos verbos vio se acercó se inclinó para vendar las heridas y puso de pie al que estaba caído esa es nuestra tarea no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar desde nuestra pobreza podemos compartir ¿verdad? y Dios bendice al que da con alegría y como dice San Francisco dando es como recibir creo que dejarlo todo hoy por hoy para los creyentes hay que dejar el egoísmo reitero dejar la indolencia dejar la falta de solidaridad dejar a esos apegos que nos hacen ser egoístas ¿verdad? y compartir desde nuestra pobreza desde nuestras condiciones con los demás perfecto agradecemos a cada uno de ustedes sus llamadas sus comunicaciones por estar con nosotros y estar siempre cada lunes compartiendo este programa respuestas con el padre Ovidio Rodríguez agradecemos las comunicaciones a través de las redes sociales Santa Barahona Dina Zelaya Jonathan Valladares está con nosotros saludos a nuestro compañero Julio César Santos le saluda a la familia Santos del Cimarrón hijo de mi padre Bernardo Santos dice Julio César Santos gracias hermanos del Cimarrón que actúen en Tegucigalpa pero que frecuentan la aldea como para beber de sus raíces gracias familia Santos gracias a los que nos escuchan ahí en la sabana también están pendientes de este programa están pendientes de la radio que bueno que pueden oxigenarse el alma verdad a través de este medio si lo necesitamos más que escuchar tantas malas noticias que no podemos abstraernos de ellas verdad hay que escuchar la buena noticia que oxigena el alma oxigena el corazón y pedir como Salomón que Dios nos dé sabiduría como dice Salomón ya ve le echo me a o Dios dame un corazón que escuche que Dios nos dé la gracia de tener un corazón que escucha escucha un Dios que habla a través de la palabra como decía la carta a los hebreos la palabra de Dios en viva y es eficaz y cuando se escucha esa palabra tomamos las palabras del salvista o Dios dame un corazón sensato el que tiene apertura sensuñez el que se siente creatura delante del creador el que se siente pequeño ante la grandeza de Dios pide como Salomón sabiduría la sabiduría le viene no por no por el internet no por la computadora no por Netflix la sabiduría le viene de lo alto viene de esa palabra que ilumina el sendero recordamos que sabiduría no es saber intelectual viene de latín sapere que significa saborear la vida y plasmarla en dichos que se convierten en referentes yo les ponía el caso en la homilía cuando daba clases a los agentes de pastoral de Dandí y entregaba los materiales para que se distribuyeran y lo compraran porque había que separar las fotocopias decían ellos cayendo el muerte y soltando el llanto en buen anglicismo que decimos nosotros cash cash ellos tienen su sabiduría popular ¿verdad? cayendo el muerte y soltando el llanto en la Biblia hay muchos los proverbios es sabiduría popular que parte de una experiencia de una vivencia que la traduce en un concepto que nos sirve de mucho a nosotros hoy si la Biblia se desahara en la Biblia hubieran escrito dime con quien andas y de quien eres es sabiduría popular ¿verdad? es sabiduría popular dime que me hablas y que es lo que voy escucha ¿verdad? y si escuchamos la sabiduría de Dios esa nos orientará y nos hará caminar con rectitud y como dice el libro del principito camina recto y llegarás lejos y la rectitud viene de aquel que como él pone el autor de la sabiduría en labios de Salomón que no pide poder ni dinero pide sabiduría para saber orientar y gobernar para gobernar su casa para orientar su familia su pequeño rebaño su iglesia doméstica necesita de la palabra viva y eficaz que nos hablaba la carta a los hebreos y repito ¿quién es el que pide sabiduría de lo alto? el justo como José ¿quién es un justo? salir en hebreo aquel que le sabe dar el lugar a Dios el lugar al creador el lugar a la creación cuando vi en armonía con estas tres el justo vibra por Dios y puede repetir dos veces como lo hace el judío piadoso hoy por hoy su credo histórico el Señor es uno lo amarás con todo el corazón con todo el alma y con toda tu mente el que pide sabiduría es que no es autosuficiente ni prepotente no no es aquel que se cree Juan sabe lo todo es aquel que busca aquella iluminación que viene de lo alto para orientar sus pasos en el camino de la vida ¿verdad? y ese es el justo plasmado en la Biblia José era un hombre justo lo mismo podemos decir de la Virgen Madre que era una mujer justa también pero de José es lo único que nos dice la Biblia ahí se esconde un personaje como dice el Papa por ti Cristo se ha dejado como hombre en la plegaria María puso en ti su confianza Dios puso de su confianza en el justo en aquel que busca sabiduría que viene de lo alto capítulo 11 versículo 25 de Mateo te doy gracias Padre porque te revelas a los pequeños a los sencillos así te ha parecido bien y que nos abramos como pequeños y sencillos nos abramos siempre a la voluntad de Dios al estilo de José al estilo de María el que justo y dócil escucha es noble y dice como Samuel habla Señor que tu siervo escucha y dice como Salomón oh Dios dame un corazón que escucha dejamos en tus manos a los que están sufriendo en los hospitales por el COVID u otra patología que no se sientan abandonados de ti Señor en tus manos quedan sus parientes que hay en la intemperie desesperados angustiados pocas noticias de sus seres queridos dale fortaleza y paciencia y te pedimos Padre que así como nos hiciste lluvia la semana pasada en la región central nos siga dando lluvia para que la tierra de fruto para que no falten las fuentes de energía y las fuentes de abastecimiento y que Dios nos bendiga a todos y nos guarde de todo mal en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias Padre Ovidio la otra semana si Dios lo permite vamos a estar nuevamente con ustedes en este espacio respuestas le recuerdo el Semanario Católico Fides ya está en las parroquias así es que por favor usted a comprar el Fides a instruirse y sobre todo a entretenerse con interesantes lecturas educativas y que nos orientan a cada uno de nosotros en la fe y también en la actualidad soy Epifanio López les invito para que la próxima semana estemos en otro programa más de respuestas con permiso